Hola chicos, álgebra 55 Mira, de los 5 que hay te dejo a ti los 3 primeros, que son los fáciles y yo haré los 2 últimos no es que sean más difíciles, pero bueno, un poquito más larguillos te recuerdo que ahora ya es dividir que hemos subido otro peldaño más y la división, acuérdate que era también un poquito de risa de lo fácil que era, si yo tenía dos fracciones 7 tercios entre 5 cuartos solo tenía que decir, tú primero les preparamos aquí a los dos un escenario del escenario de la división lo cambiamos a un escenario de multiplicación ¿por qué? porque siempre tenemos que ir a lo fácil si lo fácil es multiplicar, vayamos a la multiplicación y es facilísimo, mira el primero, que sería el dividendo este sería el divisor dividendo entre divisor el dividendo pasa igual él siempre más chulo, más importante más grande, más chuleta dice yo, igual, no me cambio dice el divisor ¿y yo qué? tú de cabeza ¿cómo hay que de cabeza? sí, sí, de cabeza haz así ¿no? sí pues pasas aquí de cabeza en vez de 5 cuartos 4 quintos cambiado y ahora ya el signo por digo, perdón el signo entre de dividir se ha convertido en una multiplicación me olvido de este escenario me olvido totalmente y digo a mí lo que me han mandado realmente es una multiplicación y hago una multiplicación ya está ya sé que existen otros sistemas que podría parecer que si el de arriba por el de abajo y arriba que el de abajo por el de arriba y abajo bueno eso para los que tienen mucha cabeza sirve porque se acordarán pero para los que somos un poquito vagos de aquí preferimos ir a lo fácil lo fácil es esto lo fácil es decir el dividendo pasa igual y el divisor de cabeza ya está y es lo que voy a hacer aquí por muchas letras que tengan por muchas letras que tengan es lo mismo que voy a hacer aquí ya lo verás mira de aquí de todo esto yo no sé lo que va a salir pero de momento digo ven aquí bájate dividendo x2 más xy más y2 ojito que no es el resultado del producto notable no porque eso significaría que tendría que haber aquí un 2 el doble del primero por el segundo entonces sí sería el cuadrado de una suma pero así no bueno por nada partido por x más y y ahí pasa todo el dividendo todo el dividendo no he hecho nada en absoluto y ahora digo por que significa que al divisor le doy totalmente la vuelta x más y arriba y x menos y abajo muy bien hombre ya de momento algo bueno hemos visto y es que este x más y con este x más y que ya está factorizado mira lo factor por factor factor ya puedo decir fuera y fuera perfecto entonces la respuesta al principio si no encontramos nada como sacar de aquí un factor que fuera x menos y para poder simplificar y yo la verdad de aquí no atino a sacarlo y me parece que no se puede pues lo paso tal como está x2 más xy más y2 partido por x menos y y cuando estoy poniendo esto digo oye vosotros dos teníais algo común teníais algo que ver si éramos un producto notable de aquellos rarillos que la gente no se aprende de memoria pero que para algunas ocasiones sobre todo cuando estás tratando con fracciones y quieres simplificar mucho sí que conviene recordarlo ah sí 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 ahora me he acordado me he acordado que si multiplicaba a ti por ti es decir os multiplico a los dos dais un producto muy curioso dais esto el cubo del primero menos el cubo digo perdón menos el cubo del segundo interesante interesante entonces sí pero eso si nos multiplicas pero es que aquí estamos dividiéndonos hombre pues como no quieras solo por conseguir esto tan guay esto tan bonito multiplicarnos a los dos al de arriba y al de abajo por un uno para que nos queremos igual ahora que este uno estuviera hecho de dos factores iguales porque si tú colocas lo mismo arriba que abajo siempre será uno y por lo tanto esto no cambiará y quién podía ser ese uno pues mira podía ser este x menos y partido por x menos y o sea que eres tú sí sí pero es que ahora yo me estoy dividiendo por mí mismo y soy el uno y ahora sí ahora ya mira tienes aquello que te gustaba que esto por esto es igual a x3 menos y3 si lo haces puedes hacerlo según este por este 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 reduces términos semejantes y verás cómo te quedan x3 menos y3 y abajo qué pues abajo queda x menos y por x menos y es decir este paréntesis al cuadrado o sea que es sería el cuadrado de una diferencia x menos y por x menos y x menos y al cuadrado si te gusta si te gusta más esta respuesta que la que te daba aquí cualquiera de las dos puede ser buena ese ha sido nuestro 3 18 pasamos al 3 19 a ver si nos prepara alguna sorpresilla ¿eh? de ser bonitas el 3 19 que dice x4 menos a4 voy a poner aquí 3 19 que siempre viene bien ponerlo ahí partido por x3 menos a3 dividido entre x más a partido por x2 más a x más a al cuadrado vamos allá esto es una diferencia de potencias a la cuarta claro que también puede ser de algo al cuadrado porque mira x4 es lo mismo que x2 al cuadrado y este a4 es lo mismo que a2 al cuadrado y el menos estaría aquí ¿qué pasa si yo ahora te oculto esto y tú no lo ves? ¿qué dirías? que es un cuadrado menos otro cuadrado claro y eso sí que es el resultado de un producto notable sería esto que tapo más esto que tapo por esto que tapo menos esto que tapo es decir una suma por una diferencia ah pues lo voy a hacer lo vamos a hacer y pondré x2 más a2 por esta sería la suma por x2 menos a2 esta sería la diferencia fíjate que si ahora dices ¿cómo volvemos a aquello? pues mira diríamos suma por diferencia cuadrado del primero que sería x2 al cuadrado x4 menos cuadrado del segundo que sería a2 al cuadrado a4 o sea que lo hemos factorizado de momento parece que viene x3 menos a3 aquí es donde está ese producto notable que hemos visto en el ejercicio anterior que era lo siguiente era como un falso era x2 más ax más a2 y multiplicado por la diferencia de los dos es decir por x menos a esto era x3 menos a3 claro ir de aquí a aquí si no te lo sabes o no te acuerdas del truco es muy difícil ahora ir de aquí hacia allí es más fácil solo tienes que multiplicarlo y verás que te da vale entre o lo que es lo mismo por y esto de cabeza x2 más a x más a2 claro claro partido por x más a bueno hemos conseguido una cosa muy chula que es que todo este paréntesis es igual que este y está multiplicando entonces decimos tú y tú a paseo tengo en el denominador un x más a que pena que no se pueda como que no se puede a ver este x 2 más a2 no es un resultado no es un producto notable pero este sí entonces yo puedo decirle ven para aquí y le digo x2 más a2 tú quieto y tú eres un cuadrado menos un cuadrado o sea que eres una suma por una diferencia ¿de quién? de x más a por x menos a y como abajo ha quedado x menos a por x más a x menos a por x más a pues mira que bien x menos a con x menos a x más a con x más a y que queda solo aquí ha quedado un 1 pues ha quedado este paréntesis partido por 1 es ese el paréntesis es ese es decir x2 más a 2 bueno este ya ha sido más chulo este ha sido más bonito hombre ¿eh? ahora cuando se acabe el vídeo dices voy a ver si lo hago yo solo sin mirar ¿de acuerdo? venga hasta luego